... Muy buenas noches, estamos comenzando la tercera edición de CPTV Noticias. En estos primeros minutos ya de viernes en otra jornada de mucho frío, pero no va a ser la única porque sabemos que en adelante para lo que resta no solo el próximo fin de semana, sino que también gran parte de la próxima semana, al menos por varias jornadas más, vamos a tener días gélidos, temperaturas muy bajas, incluso por debajo de los 0 grados. En un ratito te vamos a contar bien, bueno, con detalles cuál va a ser el pronóstico extendido, no solo para Villa Carlos Paz, sino también para el resto de las localidades de Punilla y la capital provincial. Vamos a compartir mucha información en estos breves minutos, lo más importante del día, pero fundamentalmente también parte de lo que se viene en materia de eventos, turismo y demás, porque sabemos que estamos de alguna manera también arrancando vacaciones de invierno. Nos estamos adelantando también todo lo que va a ser esta temporada específica de turismo que va a tener Villa Carlos Paz. Y una de las cosas que se adelantó y se presentó de manera oficial este jueves a la mañana en la municipalidad es el BSP Gamer, que es este evento, un torneo que se va a realizar en las próximas semanas, pero que ya están anticipando por lo menos de qué se va a tratar, porque pretende instalarse en Villa Carlos Paz este evento como, bueno, uno de los que va a tener calendario nacional, por lo que pretenden incluirlo justamente durante varios años aquí en nuestra ciudad como sede. Nosotros lo que queríamos como destino, como Villa Carlos Paz, ser la primer ciudad de Argentina y posiblemente de Latinoamérica en ofrecer, que más allá de este tipo de virtualidad, que recién Ronnie lo explicaba muy bien, porque bueno, son juegos que pueden estar conectados más de millones de chicos a la vez, pero cada uno en su lugar, es darle un lugar físico donde poder reunirse. Eso es lo importante de que una ciudad esté preparada, en hotelería, en gastronomía, para la gran cantidad de chicos que lo siguen. El 29 de agosto, que es el Día Internacional de Gamer, que ahí posiblemente se vaya a presentar en el Hotel Domus, como la piedra fundamental de lo que es el comienzo de este trabajo. La idea justamente es posicionar a Carlos Paz en todo lo que es Sudamérica, principalmente el cono sur, por eso también tenemos acá a nuestro colega de Chile, la gente de Uruguay, que no pudo acompañarnos en el día de hoy, pero que también van a estar viniendo para el evento de septiembre. Y la idea así justamente es aprovechar todas estas tendencias de cambio y de posicionamiento a los deportes electrónicos que está sucediendo a nivel mundial. Y Carlos Paz se está convirtiendo en un pionero en lo que es Argentina y Latinoamérica, aprovechando ya ser una atracción turística, una atracción para jóvenes y universitarios, que son hoy el día el principal mercado, pero que con el pasar de los años, la generación gamer va teniendo cada vez más edad, y va a ser un público totalmente masivo y un posicionamiento que va a ser muy difícil quitarle a Carlos Paz en el futuro. Muy bien, continuamos con más información y vamos a hacer otra invitación esta vez para mañana, porque el IPN 190, más conocido como el Carande Carro, ubicado allí en calle Chile, va a realizar una gran peña solidaria, la peña de la familia de la Carande, ¿no? A partir de las 7 de la tarde, y esta es la invitación que hace la directora. Estamos organizando para el día de mañana, viernes 5 a las 19 horas, aquí en el establecimiento de calle Chile 1770. Bueno, la idea es hasta mantener el acto, obviamente, el acto del día de la independencia, después vamos a encontrar una peña con diferentes artistas, la mayoría, bueno, números artísticos de nuestra escuela, de estudiantes, pero también hay familias que cantan, que bailan, también vamos a encontrar con la presencia del Penque Pereira, Darío Soria, Miriam López, Grupo Lib, o sea, la verdad que son muchos números, muchos números, nos costó muy menos organizarnos, pero por la variedad que tenemos, pero va a estar bueno, va a estar bueno, aparte la idea es que tenemos una entrada, un bono de contribución solidario de 500 pesos por grupo familiar, de cual también va a haber sorteos con esos números, y bueno, la cooperadora se está organizando para contarnos con un servicio de buffet, de cantina, que están preparando empanadas, choripanes, pizza dulce. El objetivo es juntarnos como comunidad, juntarnos como escuela, juntarnos como familia, la familia del Calanda, entonces queremos que todos vengan, pusimos esos importes, porque bueno, son a modo solidarios y la cooperadora juntando fondos para solventar gastos de transporte, de traslado de los chicos que tienen muchos proyectos educativos, muchas salidas educativas, entonces la idea es eso, de paso juntarnos, festejamos la independencia, revolverizamos los lazos de pertenencia, nuestras culturas, entonces, de todo un poco. Es mañana, mañana viernes, 5 de julio a las 19 horas, aquí en el establecimiento de calle Chile 1770. Vamos a invitarlos ahora a otro evento, pero deportivo en este caso, porque mañana viernes va a ser sede el Club Sarmiento de una nueva velada boxística, con, bueno, protagonismo de boxeadores locales jóvenes, promesas ellos. Arrancando lo que va a ser el viernes con una actividad en Teatro Candilejas, organizada por la Dirección de Cultura, en donde vamos a tener una muestra multisensorial de actividades culturales, así que invitamos a todos, y en lo que hace deportivo, sin duda, una nueva velada boxística en el Club Sarmiento, con 10 peleas amateur, todo, la mayoría de chicos de aquí de Carlos Paz. Para nosotros es muy importante comentar los eventos, en este caso del boxeo, que vamos a realizar el día de mañana en nuestro querido Club Sarmiento. Así que, como siempre, venimos trabajando con el gimnasio, formando campeones, y, por supuesto, tratando de convocar a todos los chicos de los distintos gimnasios de la ciudad para completar, ¿no es cierto?, un evento importante, y que tiene peleas importantes. Sí, la verdad es que espero el mismo día para el día de viernes, un espectacular evento, y, bueno, estamos con buenas expectativas, nos vemos un buen trabajo, un buen entrenamiento, y, bueno, solamente queda disfrutar de ese hermoso espectáculo. ¿Vas a brindar un show como lo hacés siempre? Como siempre vamos a dar lo mejor de nosotros en cada evento, y, bueno, vamos a tratar de dejarlo todo. Como siempre venimos entrenando, preparando para cada pelea, haciendo lo que dice el profe, en este caso tenemos una segunda pelea con un chico, que ya hemos combatido, hemos peleado en Huerta Grande, en esa ocasión lo conseguí ganar, y, bueno, vamos a intentar hacer las cosas igual o mejor que en esa ocasión. Y ahora el viernes, se espera mucha suerte para todos mis compañeros de boxeo, y suerte a mí también para la pelea que se viene, que se viene una pelea muy ruda, con un boxeador que ya me enfrenté, en un instante, la cual la pelea la perdí, pero espero en esta instancia ganar. ¿Cómo te preparás? Bien, físicamente bien y mentalmente bien. Ando bien preparado, calculador, bien pensando en todo. ¿Deporte sacrificado querés? ¿Cuál de muchas cosas? Sí, bastante sacrificio para dar el peso más que todo. Del otro lado del mundo, así se llama este concierto multisensorial, que días atrás les presentábamos que se iba a estar brindando una función el próximo viernes, mañana, ¿no? Allí en el Teatro Candilejas. Bueno, la primera función quedó totalmente agotada, por eso agregaron una segunda función. ¿Cómo poder conseguir las entradas? Lo explica el director de Cultura, Fernando Barrera. La verdad que es súper, súper feliz desde el municipio, porque es una iniciativa muy linda para toda la villa, para que todo el mundo pueda asistir y disfrutar. Así que una función más, este viernes, mañana, viernes 5, tenemos la primera función de 20.30, que esa se agotó completamente, así que largamos una función más a pedido de toda la gente, de todos los carlopacenses que querían estar ahí. Así que a las 10 de la noche tenemos la segunda función. Se pueden retirar las entradas a partir de hoy a la tarde, acá en Turismo, en los distintos departamentos de Cultura, que son la Sala de Convenciones, el Departamento de Arte y Movimiento, en Sol y Río, en el Punto Comunitario, que es el Departamento de Teatro, en el Salón Risuto y en el SEM. En esos lugares pueden retirar durante todo el día de hoy las entradas y si quedan, mañana a la mañana también. Pero bueno, ya hay mucha gente que ha venido, que han quedado anotados para retirarlas en un rato, porque todavía no son las 12. ¿En dónde se realiza, recordemos? En el Teatro Candilejas. Un buen dato, ¿no? En el Teatro Candilejas, entonces, mañana 5, los que tienen para la primera función, los esperamos 20.30, y la segunda función a las 22. Recordemos de qué se trataba. El evento del otro lado de la Tierra es un evento que consta, para que tengan una idea, son 110 artistas aproximadamente que van a estar. Entonces, desde el momento que vos ingresás al teatro, no es desde que estás sentado, sino mucho antes de que ingresás al teatro, empieza ya toda esta sensación de música, artistas plásticos, ingresando ya a la sala van a haber actores. Hay toda una movida, un movimiento enorme, y ya en el escenario distintos cuerpos de baile, la orquesta sinfónica, es como una cosa literalmente multisensorial, y aparte, también va a estar inmerso dentro de él, porque es como estar arriba del escenario, porque desde que entras, estás mezclado con todo lo que está pasando. ¿Les sorprendió la demanda? La verdad que sí. Yo esperaba una linda respuesta de la gente, porque la intención, mismo de Esteban Avilés, del CEO Boldrini, y sentarnos a charlar estos temas, de la dirección de cultura, fue generar algo distinto, algo de muy buena calidad, para toda la gente de Carlos Paz, y bueno, si hay turistas también que puedan pasar y disfrutar. Yo en el momento pensé que iba a haber gente, pero la verdad que fue la repercusión magnífica, y dan ganas de hacer muchas más cosas de este nivel, para nuestra gente. Sí, se llama, me corrijo, dije del otro lado del mundo, ahí estamos. Con música de todos los países, por eso también lleva este nombre. Vamos a ver el tiempo, rápidamente, vamos a ver cómo va a estar este viernes, en Villa Carlos Paz, y resto de localidades de Punilla y Capital Provincial. Cero de mínima, doce de máxima, se los dije al comienzo de la edición. Mucho frío, en algunos sectores seguramente vamos a tener, menores temperaturas. Cielo seminublado, la misma temperatura va a ser en Vialet, Macevilla, Parque Siquimán, Santa María de Punilla y Malagueño. En San Antonio de Redondo, mínima de un grado bajo cero y máxima de doce. En la Cumbre y los Jocos, miren, cuatro grados bajo cero, la mínima, mucho, mucho frío, diez de máxima. Capilla del Monte, dos grados bajo cero y doce de máxima. Y en Córdoba Capital, la mínima va a ser de un grado y la máxima de catorce. A ver el extendido del fin de semana, para Villa Carlos Paz, sábado, un grado bajo cero, trece de máxima, pero ya con el sol a pleno. El domingo, igual, el tiempo con mucho sol, pero un grado bajo cero y doce de máxima. Y el lunes, más frío aún, dos grados bajo cero y doce de máxima, con el cielo totalmente soledado en Villa Carlos Paz. Así que bueno, así va a continuar el resto de la semana, con temperaturas realmente muy bajas. Nosotros hasta aquí llegamos con la información. Gracias por acompañarnos. Mañana los esperamos como siempre, desde las ocho de la mañana, con toda la programación en vivo de CPTV. Hasta aquí llegamos. Que tengan un excelente descanso. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal!